Escorpio, bienvenido a Nuevo Ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video vas a recibir los mensajes para la semana que va del lunes 29 de abril al domingo 5 de mayo. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te acompañará esta semana y que marcará cómo será esa energía. Y para ti, Escorpio, es el arcángel Chamuel hablándote de apertura de corazón, de nuevos comienzos y de nueva manera de empezar a quererte más. Encuentras el amor en muchas formas, en diversas formas, en diversos vínculos, pero también en diversas actividades. Así que es momento de estar atento, de procurar espacios para ti mismo y de procurar ese espacio en donde vas a poder hacer crecer el amor. Momentos para relacionarte y para estar en contacto con gente que te quiere y para permitirte ser querido, Escorpio. El arcángel Chamuel te va a acompañar para que te sientas a gusto en los lugares elegidos. Y ahora vamos a buscar más mensajes en los oráculos angélicos de salud, dinero y amor para Escorpio. Pero antes te voy a pedir que le des un me gusta a este video, que te suscribas a nuestro canal y que dejes un comentario para saber cuál de todos estos mensajes resuena más contigo. Y ahora sí, Escorpio, vamos a ver qué dicen las cartas para ti en salud. Bien, en salud vamos muy bien, Escorpio. Se termina un asunto que te tenía muy preocupado, un asunto que venías arrastrando hace un tiempo y que por fin llega a su límite, llega a su fin. No te va a atormentar más. Algo de salud que has podido resolver bien, exitosamente y que ya queda en el pasado esta semana. Tendrás como las últimas noticias para cerrar este asunto y liberarte de eso. ¿Qué más dicen las cartas para salud en Escorpio? Abrir los caminos, no cerrarse a lo conocido y empezar a explorar algo diferente. Una salud más natural, una salud que vaya acorde contigo, pero sobre todo una salud que puedas mantener en el tiempo. No es cuestión de hacer movimientos bruscos o tratamientos extremos en poco tiempo y que luego, Escorpio, los dejes ahí y no los sigas. Encontrarás algo que te va a ayudar a mejorar tu salud, pero que te va a acompañar más en el tiempo, más prolongadamente. Es como que se alinea más contigo y lo puedes mantener en el tiempo. Cuida también tus articulaciones, tus huesos y tus músculos y toda la parte del corazón. Más tranquilo, Escorpio, debes estar un poco más relajado. Ahora vamos a preguntar, ¿qué dicen las cartas en dinero para Escorpio? Equilibrio en dinero, pero también asuntos que se cierran. Estos asuntos que se cierran son buenos, son importantes. Va a haber una mejoría, pero van a traer un conflicto como una disolución. Se disuelve una sociedad, se termina la relación con un cliente, cambias de trabajo. Hay algo que va a cambiar, que se termina, que finaliza para ti en términos de dinero, pero esto es bueno. Esto es bueno porque le da lugar a lo nuevo. Esta carta me habla de lo nuevo y no puedes tener lugar para lo nuevo si no dejas atrás lo viejo. Así que prepárate esta semana porque es un gran cambio. Primero vas a terminar con un asunto, con una relación laboral, con algo que tiene que ver con el dinero que ya no va más. Se termina y empieza lo nuevo. Pero aquí las cartas hablan de un mensaje más profundo y de cuidar y proteger tu dinero. Primero piensa en el futuro, pon una meta a largo plazo y ve ahorrando mes a mes para lograr esa meta o desarrolla una actividad, una estrategia que te permita lograr una meta a largo plazo. Estas son metas a largo plazo con dinero, con mucho dinero que tienes que pensar bien y elaborar una estrategia para llegar a lograr esos sueños. Así que no te achiques, Scorpio, no te conformes con lo que hay ahora, sino que piensa en grande y empieza a elaborar un plan que te lleve a cumplir esos sueños que parecen muy grandes porque requieren mucho dinero, pero en realidad son posibles. Así que avanza para ese lado. ¿Qué dirán las cartas en el amor para los escorpianos? Vamos a preguntar primero en la parte familiar. ¿Qué dirán las cartas en el amor para los escorpianos? En la parte familiar, equilibrio, tranquilidad, pero cada uno está en la suya. Cada uno va por su lado, cada uno tiene un plan, medio que no tiene nada que ver el plan de uno con el plan del otro, pero igualmente se respetan, se acompañan, se mandan buena onda, pero cada uno lo hace por su lado. Cada cual por su lado en la familia de Scorpio, pero están muy bien. Se tienen presente, pero no están pegoteados esta semana. No van a estar pegoteados, Scorpio. Van a tener cada uno su espacio. Ahora vamos a ver en la parte amistad. Vuelve alguien del pasado, Scorpio, vuelve alguien del pasado, te plantea algo nuevo, te plantea algo más saludable. Es como que lo conociste en el pasado por algo, una relación, se terminó, no se vieron más y ahora vuelve, vuelve renovada esta persona. Es muy saludable el vínculo para ti, te propone cosas buenas, te propone buenas dinámicas y este amigo o esta amiga del pasado viene a traerte mucha creatividad y mucha movilización. Dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Empieza a traerte muchas propuestas que son muy buenas para ti, así que abre ese corazón al amigo, que es como un amigo nuevo porque nada que ver en el ámbito que lo conocías antes y cómo viene ahora, pero en definitiva es muy bueno para ti. Vamos a ver en la pareja de Scorpio cómo van las cosas. En la pareja de Scorpio hay mucha negatividad, se termina un asunto, hay conflictos, hay enojos, dolores de cabeza, todos quieren mandar, nadie quiere contemplar al otro, son momentos de mucho conflicto, inestabilidad y complicaciones para la pareja de Scorpio. Más adelante se va a resolver, pero de una manera conflictiva también, así que prepárate Scorpio para abordar todo esto porque no se termina esta semana, sigue más días, así que tienes que prepararte para esta situación. Y para los Scorpio que están solos, las cartas nos dicen que viene un gran cambio, que ya no estarán solos y que encontrarán el amor en una persona muy femenina que tiene que ver con el arte, con la música, con el disfrute y con todo lo que es actividad artística. Scorpio busca por ahí porque allí encontrarás el nuevo amor. Vamos ahora a cambiar de mazo y vamos a preguntar cuál es el número que acompañará a Scorpio esta semana en donde su día especial será el sábado 4. Y el número que lo acompaña es el número 7, el número místico, lo misterioso, eso tan profundo que tiene Scorpio y que puede sacar a la luz esta semana. Es momento para ahondar en aguas muy profundas y salir de allí con recursos muy importantes. Yéndose a lo profundo de tu interior encontrarás respuestas a las preguntas que hoy tienes en tu día a día. Así que con toda esta energía muy mística te dejo en este video Scorpio y nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí.